En el marco de los festejos del Día de la Enfermera y Enfermero, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, se reunió con personal de enfermería de las diferentes instituciones de salud que operan en el estado, a quien reitero todo su reconocimiento y felicitación. En el marco de los festejos del Día de la Enfermera y Enfermera y Enfermera y Enfermera y Enfermera. A través de su cuenta de Twitter, José Rosa Saispuro destacó, Haremos los esfuerzos necesarios para que la Facultad de Enfermería pueda brindar las herramientas que actualmente demandan los jóvenes estudiantes para prepararse en esta profesión tan noble. Haremos los esfuerzos necesarios para que la Facultad de Enfermería pueda brindar las herramientas que actualmente demandan los jóvenes estudiantes para prepararse en esta profesión tan noble. Haremos los esfuerzos necesarios para que la Facultad de Enfermera y 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 Enfermera. Añadió, continuamos trabajando en coordinación con las diferentes instituciones de salud y los tres órdenes de gobierno para mejorar tanto el servicio para los derechohabientes como las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Además, se dijo honrado de poder tomar protesta a los miembros de la Comisión Interinstitucional de Enfermería del Estado de Durango, con quienes se comprometió como gobierno a trabajar en unidad para mejorar cada día las prácticas de salud y las condiciones en que se desenvuelven. Es para mí un honor tomar protesta a los miembros de la Comisión Interinstitucional de Enfermería del Estado de Durango, con quienes nos comprometemos como gobierno a trabajar en unidad para mejorar cada día las prácticas de salud y las condiciones en que se desenvuelven. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Januari 7, 2019 José Rosas Aispuro informó que sostuvo una reunión del Grupo de Coordinación Operativa para seguir trabajando de manera conjunta en materia de seguridad para el Estado, un tema con el que este gobierno está y seguirá estando muy comprometido. Finalmente, el mandatario felicitó en su día a las enfermeras y enfermeros que dedican su esfuerzo y conocimiento al cuidado de la salud de otros. A nuestra gratitud y reconocimiento siempre, recalcó. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!